muy buenas bienvenidos esto es cambia el beat y estamos en el apartado de tutoriales en un vídeo hoy vamos a hablar de una cosa que os va a gustar mucho si te dijera que hay un emulador con el que puedes jugar a cualquier consola como se te queda el cuerpo bueno a todas no bueno a todas no pero a casi todas estamos hablando de retroarch un emulador multiplataforma que os vamos a enseñar a continuación bueno pues vamos a abrirlo yo ya lo tengo aquí instalado vale se abre así en ventana pequeña y vamos a pulsar la tecla f que va a maximizar la aplicación fijaos que la aplicación está en inglés no os asustéis que lo vamos a poner en español a continuación nos vamos a venir aquí a la segunda opción y nos vamos a venir aquí a user language vamos a darle a la derecha hasta que aparezca español fíjate ya lo tenemos en español nos vamos para atrás y vamos a salirnos para que se guarden los cambios ahora si volvemos a abrir y ya está en español lo tenemos en pantalla grande repito si pulsamos la tecla f vuelve a la ventana pequeña f de nuevo pantalla grande y bueno y qué es lo que tiene este emulador que no tenga los demás bueno pues este emulador es muy especial como he dicho antes podemos emularlo si no es todo casi todo podemos añadir aquí todos todos nuestros emuladores nuestras consolas y no tenemos la necesidad de tener por ejemplo pues un emulador de nintendo otro de super nintendo mega drive neo geo recreativa playstation 1 lo que queramos y cómo funciona bueno lo primero que tenemos que hacer es cargar un núcleo los núcleos digamos que son los archivos para poder emular la las consolas entonces nos venimos aquí a cargar el núcleo y le damos a descargar núcleo y ahora fijaos la lista de todo lo que nosotros podemos emular fijaos aquí incluso algo tan antiguo de los años 80 creo recordar hasta tenemos mami que es la máquina multiplataforma de arcade yo estoy buscando por aquí una es fba que también sirve para las recreativas que vamos a utilizar esta misma luego os voy a explicar cómo cómo ponerla en una lista para para no perderse entra entre tantas entre tantos núcleos bueno pues lo descargamos fijaos que está ahí extrayéndose ya lo tenemos y ya que estamos vamos a buscar uno de mega drive que es una consola que a mí me gusta mira que podemos emular por ejemplo ms2 vamos que está aquí casi todo nec nintendo super nintendo nintendo 64 ojo tenemos aquí para el juego así sega y aquí en sega fijaos cuántos núcleos hay de sega que aquí nos perdemos más de uno tenemos para la drinca y bueno yo aquí voy a hacer una prueba con pico drive que es el núcleo para mega drive y vamos a probar por si acaso esta también que es para mega cd a ver si hay alguno más de sega master system master system drinca bueno tenemos también para la satur fíjate para la sony sony para la playstation fijaos que podríamos emular ahora mismo hasta playstation 1 con estos núcleos retroarch está hoy en día trabajando en lo que es la emulación de playstation 2 y playstation 3 que seguramente en un tiempo me aventura decir que de aquí a un mes seguramente que podremos emularlo ya os digo que es un software libre que hay mucha gente trabajando y que pinta muy bien y seguramente pues se podrá emular de aquí a un tiempo ya os digo bueno una vez descargado el núcleo lo que vamos a hacer es meter nuestro juego os puedo enseñar más opciones bueno lo suyo es que veáis cómo funciona y luego ya lo siguiente pues nos venimos aquí a la derecha y vamos a escanear una carpeta y nosotros vamos a buscar donde tenemos nuestro juego nos damos aquí a escanear carpeta yo lo tengo en d y tengo aquí una carpeta que se cambia el bit y aquí tengo una carpeta que se llama rooms y fijaos fba es la que hemos instalado con anterioridad con mega drive pues nosotros vamos a escanear esta carpeta vale he hecho un escaneo rápido porque aquí en realidad lo que tengo son pocos juegos que os voy a enseñar mira a ver me ha cogido el juego de street fighter y nada simplemente pues ya lo lanzaríamos y empezaríamos a jugar si ahora empezamos a jugar como no hemos configurado el mando pues no vamos a poder jugar evidentemente entonces antes de jugar vamos a configurar el mando nos venimos aquí y buscamos la opción de controles nos vamos a controles fijaos que tiene aquí máximo usuario 5 podemos poner lo que queramos nosotros nos vamos a venir aquí a controles para usuario 1 y aquí hay que mapearlo retropad es el mando esto es tipo analógico digital esto es para activarlo vamos a activar el analógico izquierdo yo estoy utilizando un mando de ps3 podéis utilizar cualquier tipo de mando xbox incluso un joystick de estos con botones arcade fijaos que bonito que viene aquí todos los botones con sus dibujitos para que no tengáis problemas vamos a ir pulsando vamos a ir pulsando le damos aquí vamos a ir mapeando tranquilamente donde select start arriba abajo izquierda derecha el botón de arriba de arriba hemos dicho l1 el botón r1 el botón l2 urt si es una xbox l3 r3 yo creo que con eso ya es suficiente podemos configurar también los analógicos de abajo pero en este momento pues no lo veo necesario volvemos atrás y muy importante que activemos esta opción donde está combinación para mostrar el menú bueno pues en mi caso yo voy a pulsar una combinación que es l3 y r3 que sirve para cuando estáis jugando al juego os aparezca el menú de inicio y podráis retroceder vale en mi caso pues he puesto l3 más r3 podéis poner cualquiera combinación que la que os sea más fácil vale donde está esta que me gusta a mi más ya tenemos la combinación de teclas y bueno vamos a iniciar un juego a ver como se ve vamos a probar con este simplemente le damos aquí a iniciar y nosotros elegimos como es un juego de la fba alfa vamos con fba le damos a iniciar y fijaos que ya está cargando ahora lo que tenemos es que darle crédito le damos a la tecla select y luego ya para iniciar con start fijaos que bien ya tenemos aquí nuestro juego y nada pues ya simplemente tan ricamente a jugar a ver si le dan una patadita si nos dan a nosotros ahí va bueno pues vamos a salirnos le damos a l3 y r3 a la vez vale nos volvemos para atrás y bueno no me preguntéis por la room porque la room es un contenido que no podemos compartir yo os dejaré un enlace para que descarguéis lo que es el emulador y ya está y poco más bueno este emulador tiene una peculiaridad que no he dicho antes que es lo que a más de uno le va a explotar la cabeza es que te deja jugar online con más gente cómo funciona esto bueno pues nos venimos aquí a la opción del dibujito del casco vale y le damos a actualizar salas y fijaos que nos aparecen aquí el juego por ejemplo es F2 me imagino que es Street Fighter 2 está utilizando Retroarch 175 y el núcleo FB Alpha 2012 muy importante si queréis jugar online con otras personas tenéis que tener en cuenta estas cosas tenéis que tener la misma versión de Retroarch en mi caso yo tengo 176 si es verdad que en algunas ocasiones puede ser que te dejes entrar en las partidas pero tendrías que buscar un usuario que tenga vuestra versión de Retroarch aparte la misma versión del juego o sea perdón la misma room el Street Fighter 2 en este caso que sea idéntico a ese y el mismo núcleo y con eso conseguiréis jugar online vale podemos ver muchas más opciones fijaos que aquí en vídeo en la pantalla cuando iniciaba el juego ha arrancado en 4 tercios vosotros si metéis en vídeo si le vais dando aquí para abajo lo que es relación a aspecto lo podéis poner fijaos que ha cambiado justo 4 tercios que como está bueno en realidad estaba así a nivel por el núcleo vale pero lo podéis poner si queréis en 16 novenos si queréis que os ensanche la pantalla lo bueno de esto a mí me gusta jugar en 4 tercios porque tiene una cosa muy bonita que son overlay que son como superposiciones que emulan como si estuvieras en una recreativa o si tuvieras pues tu tele antigua eso lo vamos a ver más tarde vale os voy a enseñar más cosas que podéis hacer por ejemplo aquí cuando nosotros tenemos el núcleo cosa que no he hecho antes que deberíamos haber hecho vamos a salirnos de aquí del juego nos vamos a menú rápido cerrar vale ya estamos en el menú principal muy importante cuando metéis el núcleo tenéis que hacer actualización en línea y actualizar los núcleos fijaos yo por ejemplo tenía FBA ya está actualizando voy a buscar el de Mega Drive que no sé por qué no me lo ha arrancado antes antes tenemos por aquí Nintendo fijaos cuántos núcleos tiene esto Sega aquí está Pico Mega Drive voy a descargarme este también vale ya están actualizados lo que decía que además de actualizarlo al núcleo podéis actualizar las miniaturas las miniaturas son los dibujos de las carátulas que os aparecerán al lado de los juegos descargar contenido fijaos que tiene aquí algo de contenido no sé si se refiere a lo que es el juego en sí no creo que estén vamos aquí no puedes descargarte Room tenéis que actualizar la información del núcleo de hecho yo os recomendaría meteros en actualizar en línea y descargar todo esto actualizar recursos actualizar perfiles de autoconfiguración si os gusta jugar con los chatos pues actualizáis los trucos actualizar la base de datos muy importante lo que